Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 11 que no vi nos enfrentamos nuevamente por segunda vez en esta temporada contra los vengadores chinos Así es, y bueno ya ven que en la guerra pasada les ganamos No con tanta dificultad como esperábamos pero igual hubo momentos de tensión de parte de nuestra alianza Y bueno sabíamos que iba a ser una guerra no tan fácil Entonces comenzamos potenciándonos más o menos medianamente porque pues si podemos ahorrar los potenciadores de una hora mucho mejor para guerras que pues se tenga que usar Y en el primer nodo esta vez nos tocó el camino 7 y pues nos tocó un void ya nada más Aquí hay que cuando peleas contra void y usas tu aquake tienes que tener en cuenta el timing del debuff Entonces cuando esta activada la conmoción no se aplica ninguna desventaja en ti cuando se vaya a aplicar Por eso es que me vieron usar una parada justo cuando me iba a empezar a activar la desventaja Para que yo pudiera mantener el heavy attack y se mantuviera la conmoción y así no me activara ninguna desventaja y no perdiera vida Porque ya ven que cuando void te aplica desventajas o tu tienes desventajas te quita un chingo eh Entonces no podíamos arriesgarnos Igual Lo bueno que no había activado suicidas Porque pues saben que tiende a olvidarse esa parte Porque pues no Como despliego suicidas obviamente Pues no Se me olvidó esta vez Afortunadamente pues salió a mi beneficio Pero pues una vez ya terminando esa pelea Vamos a ponernos las suicidas Y vamos a usar al chiquilín Al chiquilín corbus Y en esta pelea Es un nodo de doble enlazado O sea el enlaza y a el lo enlazan Entonces tu decides ya sea cual nodo pelear enlazado Y el nodo más peleado El nodo más fácil para pelearle a Es este Porque pues el otro nodo Que es el nodo 12 si no me equivoco Le enlaza lo que es masoquismo Ahí no se que me paso No eludi su gancho y me chingo Y pues ni modo Perdi bastantilla vida Y bueno les decía Entonces este nodo le da masoquismo al sentinela Pero pues el masoquismo no hay tanto problema usando al corbus Porque pues no le quita las cargas de misiones Así que no había problema Aquí esperando a que mi compañero bajara al Al antorcha humana Se la bajó Y bueno ahora me tocaba Era tenía una carga de persistencia Ya nos habíamos enfrentado a ellos Pues ya ven que mayormente la defensa de los enemigos Casi nunca cambia cuando te enfrentas Entonces pues ya Teníamos una Una noción de lo que nos venía En el camino Y bueno eso nos los confirmó Que tenía una carga de persistencia Entonces sabíamos que era un Mister Siniestro Porque pues los enemigos igual fueron 150 de diversidad la anterior Y esta vez lo mismo Entonces aquí Se me olvidó que El Mister Siniestro Igual me activa con moción Y pues ni modo ya tenía el gancho ahí Y pues ni modo que lo quitara Igual me iba a golpear Dije pues vamos a cargar lo máximo de cargas de conmoción Y así fue Aunque pues 3-4 golpes que me dio Ahí lo vieron Eso me quitó casi la mitad de vida Vaya que me quitó bastante Me puse un poco nervioso Pero bueno Ya afortunadamente en este nodo Pues ya saben que es el nodo de Aegis Que tienes que hacerle ganchos Para que le quites la carga indestructible La desventaja que cuando usas a Quake Tienes que hacer 6 veces el gancho Porque el gancho de ella solo Es de un golpe Entonces solo le puedes quitar una carga de indestructible Entonces se hace un poco larga la pelea Como ustedes pueden ver De hecho ya pasó más de un minuto Casi minuto y medio Y bueno ya lo tenemos casi muerto Pero pues estoy potenciado Y tengo suicidas Era para que se muriera antes Pero como les dije Tenía que quitarle todas las cargas de indestructible Y bueno terminé perdiendo vida también Ni modo Y bueno en este nodo Me tocaba el mini jefe De personalidad explosiva Creo que así se llama Que es el de Cada vez que tu le golpeas en defensa al enemigo Le cargas una carga de robustez Y bueno ahí también ese modo Me vino golpeando el gancho No se porque No me funcionaba bien el dedo creo Pero bueno Ya le había aplicado el primer golpe Para que me hiciera su bloqueo automático Aunque ese no hace parry Ya ven que eso se cambió hace mucho tiempo Entonces conseguir golpe certero con Modok Es muy fácil usando a Corvus Y pues yo ocupaba el golpe certero Especialmente para esta guerra Ya luego van a ver por qué Y bueno al final obtuvimos la El golpe certero aquí Entonces al final son dos misiones Que ya tenemos con Corvus Ya una vez que le tiramos El especial 2 Lo volvimos a tirar Porque teníamos el potenciador cósmico No presentó ninguna dificultad Nada más el problema Fue cuando me agarró el gancho Ya ven que Terminé perdiendo bastante vida Eso a la larga Me afectó porque Pues fue una guerra costosa En términos de Orbes Porque pues todavía me faltaban Bastantillos Caminos un poco difíciles Perdón Luchas Un poco de luchas difíciles Bueno en este Tenemos a un Hyperion En controles invertidos Ya ven que Estoy acostumbrado a hacer Esta línea En la segunda sección Y también me golpearon No esta guerra fue pero Golpe por ambos lados Y me tira el primer poder Y vean esa incineración Vean nada más Esa incineración Como me bajaba vida Ay si Dije no Ya perdí bastante vida Y lo peor Que todavía iba a usar a Corvus En varias peleas Entonces aquí Ya lo que hice Dije Pepe Si te vuelvo a agarrar El primer poder Estás muerto Entonces no la cagues Ya le cargué El segundo poder A Corvus Entonces ya no me importaba Si le cargaba el tercero Porque ya ven que Corvus Drena el poder Si tiene tres barras de poder Entonces no hay problema Al final pues Terminé con poca vida Menos vida de la que esperaba Pero pues pudimos sacar La pelea sin bajas Que era lo importante Y bueno En el siguiente nodo De controles invertidos Pues teníamos A un Anus El Anigilius Y bueno Creo que No sé si fue la guerra pasada O fue hace dos guerras Que también me pusieron uno Si no me equivoco El anterior Creo que A estas estancias Ya me había golpeado Entonces si se me dificultó Un poco Entonces dije Chale esta pelea Puede que se me complique Bueno Vamos a calmar Las aguas Tratar de no ponerme nervioso Y pues hasta el momento Iba bien De hecho hasta esa parada Que hice Y me activó la demolición Me ayudó un poco Para curarme Porque pues ya ven Que yo uso voluntad En 3 de 3 Para reducir el daño Que recibo Por las suicidas Y pues bueno Ya lo tenemos Prácticamente muerto Ha pasado un minuto En esta se murió Y listo Al final No perdimos mucha vida No me golpeó Ninguna vez Afortunadamente Porque pues también Íbamos a volver A usar a la Quake De hecho Aquí ya se estaban Moviendo mis compañeros Nos pusimos de acuerdo Para movernos Me potencié Nada más Con uno de 10% Y uno de 15% Esos de 30 runas Porque quería Ya no tenía Para usar los verdes Y no iba A gastar runas A este Más o menos A esta hora Ya la guerra Pues prácticamente La teníamos ganada Ya Los enemigos Habían muerto Muchas veces Tiraron la toalla Tempranamente Afortunadamente Para nosotros Eso Eso pues Hizo que nosotros Nos la llevábamos Más ligero En el sentido De no usar Tantos potenciadores Y bueno En este nodo Pues ya saben Que es El de 15 golpes Si no haces 15 golpes Perdón Si no haces un poder Antes de los 15 golpes Pues te activa De generación Entonces ahí Se me olvidó Que tenía Desactivado el volumen Y lo activé Y le bajé El volumen Porque pues ya ven Que yo no estoy Acostumbrado A jugar con volumen No me gusta Jugar con volumen Luego eso me desconcentra Y bueno Una vez que ya está Todo bien Todo chequeado Ahora si Active potenciador Cósmico Porque este Habok Iba a estar Difícil Sabía que iba yo A perder vida Lamentablemente Y más Porque la Detonación de plasma Entre más Tenga yo Combo Ya saben que Este nodo en especial Entre más alto sea tu combo Más daño vas a recibir Entonces Lo que me preocupaba Era que La detonación de plasma Me dejara Uno de vida Después de que se Activara la primera Y pues bueno Ahí ya habían Nueve cargas Estaba yo nervioso La verdad No tenía Mi Poder suficiente Para tirar El segundo Especial Y justo Me cargó Ahorita La detonación De plasma Y miren Cuánto Porcentaje De vida Me dejó Uff Afortunadamente Ya tenía El Ya con Cinco golpes Que le diera Cargaba el segundo Poder Y pues pude Matarlo Perdí mis Cargas Pero Perdón Perdí bastante Vida Pero pues bueno De hecho Tenía yo Planeado Usar a Corvus Para esta Fénix Porque El nodo Global Que nos pusieron Los enemigos Era Si no me Equivoco El Nodo De De Eludir El de Dodge Entonces pues ya Saben que todos Los luchadores Chicos Pues tienen Cinco por ciento De probabilidad De eludir Y reciben Un cierto Porcentaje De acopio De poder Entonces Pero iba yo A usar a Corvus Porque pues tenía Golper certero Pero Pues como me lo Dañaron mucho Y todavía iba a Volver a usarlo Dije Pues no Pepe Vamos a Usar a Quake Total Mientras no me Golpee Y no la Golpee yo Pues no hay Problema Lo que me Preocupaba Es que pues ya Ven que El golpe Fuerte De Fenix Pues es Un doble Golpe Entonces Si se complica Un poco Usando a Quake Porque Se vuelve Como que Un poco Lento A la Hora De eludir Tienes que Esperar un poco Más de tiempo Para poder Hacer el gancho Si no Luego te llega A golpear O Se te sale El gancho Sin querer Entonces Es un problema La verdad Y bueno Entonces Por eso Es que Necesitaba Igual El golpe Certero Que les dije Anteriormente Y ahí Me gasté Los últimos 4 objetos Que tenía Para usar En orbes Chicos De los De 3k De vida Porque Ya había usado Bastantes De 6k Y pues Tengo que Tengo que tener Orbes Para las Últimas Guerras Por si Las Moscas Y bueno Me curé Lo máximo Que pude Con corbus Con los De 3k De vida Y bueno Les decía Que necesitaba Golpe certero Para esta Pelea Porque Ya ven Que esta araña Luego Le gusta eludir Y más El plus Del nodo Global Dije No 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 Tengo que tener Golpe certero Si o si Si no Es muy probable Que muera Y bueno Esa fue Toda la participación De mi parte Ganamos Nuevamente Llevamos 8 guerras Sin perder Muchas felicidades A mis compañeros Por Por hacerlo Bien todo Y pues la verdad Nos esta yendo De maravilla Esta temporada Esperemos Y Y seguir así Y pues felicidades A los MVP De mi alianza Nuevamente Yo ahí Miren Primer lugar Cada día Falta una guerra Menos Chavos Creo que ya Tenemos 90 MVP Si no me equivoco Luego lo voy a checar Y también Felicidades A mi compañero El Raf Y Mi compañero El Kana Fuimos Tres diferentes Uno de cada grupo Y pues bueno Amigos Espero les haya gustado El video Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su like Si no están suscrito Pues suscríbanse Y Háganlo Por favor Ya ven Que yo ya les avisé Lo he puesto En los comentarios Que apenas Lleguemos A 4K De suscriptores Voy a subir El video De Quake Como explicarlo Obviamente A mi manera Porque pues Ya hay bastantes Tutoriales De como usar A Quake Pero pues Ustedes me lo han pedido Entonces Yo ya les dije Vamos a llegar A los 4K De suscriptores Y pues adelante Se sube Y pues para irlo Preparando Ya saben Bueno Nos vemos en el siguiente video Amigos Bye